¡Hola chicos! Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Estáis viendo la baraja con la que el día de hoy nos la vamos a jugar completamente en un torneo No puedo abandonar Y así es, lo que acabáis de ver es como me he dejado literalmente ganar He querido probar la baraja que el día de hoy vamos a utilizar para conseguir, pues sí, la sorpresa Me llevo una épica, además por 100 gemas, bueno, me ha salido del todo mal Ahora sí que sí chicos, comenzamos Tenía, es lo que os digo, tenía una partida de grandes aviones Debí de perder una y dije, ya que le den Me he dejado ganar una literalmente Hemos jugado una para ver qué tal, me he llevado tres coronas Y es lo que os digo, la baraja que voy a utilizar el día de hoy es una baraja que es literalmente hecha por mí Empecé a ir metiendo cositas, iba viendo lo que me hacía counter, iba cambiando algunas cosas Hasta que creo que he encontrado la balanza Ya veremos a ver, uy, qué alegría verte a ti aquí Hola amigo De momento acabas de gastar el minero Porque te vendría bastante guay haberlo guardado para tirármelo aquí El objetivo del día de hoy es intentar conseguir con 100 victorias Yo estoy contento, ya sabéis que, joder, molaría mucho más tener alguna otra cosa Barajas que nos hagan daño Porque seguramente alguna perdamos Y vais a decir, ah, no me decías que era la mejor Sí, es bastante buena, lleva espejo Importante Barajas que nos hagan daño Barajas que son muy bajas de elixir Muy bajas en plan tres y poco, dos y mucho Barajas toca huevos Pero bueno, que si hacemos el wombo combo entero Cuidado si hacemos el wombo combo entero Llevo la descarga ya, eh Apa, eso no contaba yo con ello, eh Vamos a meter ya la descarguita por aquí A lo menos a ver si esto se va al suelo rápido Vamos No, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Vale, princesa Vamos a por la princesa del tirón Hacemos que el menino también se dé la vuelta Es perfecta, es perfecta Bien Tiene recolectores Tiene, se ha gastado uno más de elixir para defender eso Tenemos nosotros que poner aquí Pone el otro, lleva tres Cuidado, cuidado que esto no mola No mola No mola Barajas baratas, claro Cuando hablamos de barajas baratas Cuando llegue el por dos aquí me va a doler el alma Pero qué está haciendo este hombre Vale, nos va a tocar defender A muerte además Tiene el cohete, eh Algo tendrá que tirar Ahí viene Acaba de gastar el cohete Lo tendrá Otro cohete Cuidado con este señor, eh O sea que puede hacerme el mayor destrozo de la vida Me va a tirar el minero aquí seguro No ha sido suficientemente rápido Y es que además me había sacado el hombrecillo este aquí Que va a molestar bastante Por cierto, no sé si lo sabéis ¿Cómo se gana este hombre? ¿En serio? ¿Hay alguna manera de ganar a este señor? ¿Ahora mismo? Tengo esa duda, eh Yo qué sé Estoy tratando torre Pero no lo suficiente, eh Ni mucho menos Me necesita por aquí Vale Vale, va puteado, eh Va bastante puteado Dale rápido Dale rápido, señor Cuidado Cuidado a esa torre Cuidado a esa torre Vamos, Pokerini Vamos, Pokerini Dale dos, Pekka Uno Dos Tres No me lo estoy creyendo, eh No me lo estoy creyendo Cuidado Cuidado con eso No gusta, eh No gusta Ay, mi corazón Ay, mi corazón Puto guarro Cuatro elixirs Cuatro elixirs La baraja es la ama La baraja es la ama Es la mejor baraja del mundo Nos llevamos la primera victoria Y cuidado que me ha puesto los pezones Dando vueltas para todos los lados O sea Increíble La ruleta rusa he tenido aquí en mi casa Doble La ruleta rusa Doble Uf, que mal rollo Vale, reconector en medio Tenemos el comienzo Perfecto O sea Que vengan con bichos de esos Perfecto Porque va a defender al máximo Tiramos aquí detrás esto Tenemos la descarga Podemos tocar bastante los huevetes El único problema es que quizás Sí que necesito algo Vale, ahí va Algo para tanquear delante Pero vamos Que este tío va a durar Reventarlo rápido No No me lo creo Sí Te va a tocar creértelo Revientalo Por tu madre Y aún así Ya me ha hecho muchísimo daño Vale Joder Con la bola de fuego Regeneras uno Sí, regeneramos uno Madre mía Madre mía Madre mía Qué rápido se nos ha ido Una torre al suelo Cuidado que nos llevamos La primera derrota ya Ay, mi madre Tiene mosqueteras Lleva bola de fuego Y ¿Habéis visto el dragón, tío? Cómo se me ha cargado a dos No era el truco ese Lo digo en serio No era ese el truco Va a empezar a jugar Como debería haber empezado a jugar Olvidándome de las cartas Que él tiene Ya tanquearé con algo Llevo la descarga Para el dragón infernal El póker juega bien Por tu madre Lo único que tienes que hacer, tío Venga Tranquilo Tendrá la bola de fuego Tengo que estar también pendiente De la descarga Eso tampoco es mala idea Lleva buena baraja Lleva bastante buena baraja Pero bueno Ahí viene la bola de fuego Hay que meterle la descarga Ahí Vale Buen momento Ahora lo hemos hecho bastante mejor Cuidado Vale Perfecto Hay que matar a ese dragón ya Hay que matar a ese dragón Bien Bien Bueno, bien Yo qué sé Dentro de lo que cabe Bien No os acerquéis mucho Que va a petar Vale Creo que podría ganar Creo que incluso podría ganar Lo único que necesito Es tirar muchas cosas Muchas, muchas cosas Que tanqué Necesito Voy a tirar también ¿Sabes qué? Me voy a guardar eso Para contrarrestar Voy a entrar a darle Vale La descarga Cuanto antes Pues mejor Vamos Vale Cuidado, eh Cuidado señores Que igual sale Cuidado señores Que igual sale Tengo 14 segundos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo No me va a dar puto tiempo No me va a dar tiempo, tío Ah, tío Qué rabia, tío Todo por el comienzo Hemos perdido 9 de elixir A la basura Qué bien jugado, tío Qué bien jugado Error, póker, error Esto pasa por sacar el trío Y hemos que tener Sin saber lo que llevas Bola de fuego Al puto suelo 9 de elixir En 0, No he podido defender Primera derrota Y merecida Bien, póker Querías objetivo 7 Pues igual te quedas Con una Qué rabia Venga, empezamos Va Motivación No ha pasado nada No ha pasado nada Tenemos mucho tiempo La baraja es cojonuda Lo digo en serio Pero mira Te hacen counter del tirón Y te vas al suelo Vale, tiene un peca Esto lo agradezco Porque yo también tengo un peca También level 4 No va a estar nada mal Tenemos bastantes Tropas Pequeñitas De nivel De dinerete Voy a meter también aquí La descarga O sea, la descarga La princesa Me invento muchas cosas Como os habéis dado cuenta Y voy a meter al peca Si puedo Si me da tiempo Lo tanqué por aquí Lo tancleable Vale El gorrino ha sido genial El gorrino O sea Joder, el peca Joder, el peca Vale Bien Bien defendido Bien defendido Poker Joder El hielo El otro hielo El peconcio La madre que lo parió Su hermana también Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Me ha estado aquí Pizcando por los laterales Para que explote Eh, cuidado con ese elixir Vale, ya hemos perdido un poco No pasa nada Vas a volver a repetir la estrategia Porque creo que llevo Bastante mejor baraja que tú Si repites estrategia Te vas a ir al puto suelo Todo el mundo lo sabe Vamos a tirar a una princesita por aquí Para que moleste Ella sola No tengo ningún tipo de problema Tiramos por aquí ya nuestro peconcio Porque nada Regeneramos Dos delixir Y vamos a probar Hacer la best strat ever Cuidado Vale Mosquetera contra mosquetera Tu bastocada No tanqueo Error Bueno, pero me voy con un poquito de vida Eh Si, va a ser buena idea tirar esto Por lo menos ralentizará Al otro también Madre bien Vamos maguete Vamos maguete Yo conto contigo Ese peca tiene que estar muerto No solo tiene que estar muerto Acabamos de meter un hielo Bueno, se acaba de meter un hielo Que nos ha hecho bastante destrozo Vamos a tanquear con esto No queremos perder nada De lo que tenemos ahí Preparamos la descarga No pasa nada Por eso acaba de gastar bastante Ah Matarla Peca 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 Vamos, vamos, vamos Que no pare Que no pare la party Que no pare la party Vamos a meter por aquí también Esto Esto que vaya tocando torre Perfecto Me gusta mucho que me tires esto por aquí Porque de esta manera Pues ya me encargo yo De reventar No, no pasa nada Vamos Tenemos preparada la descarga también Pobre pesadilla Cuidado, eh Cuidado El tocahuevos Oficial del año Vamos a tirar aquí el peca Por lo menos lo distraemos Me llevaré un golpecillo La batalla acaba Pero tengo tiempo, eh Necesa para molestar Cuidado Vamos Bien Que viene otro peca Cuidado a la izquierda, eh Cuidado a la izquierda Que no mola ¿Sabes qué? Igual sí que mola Acaba de gastar un montón No tendrá para el hielo Ahí tiene el hielo Ahí tiene el hielo Ahí tiene el hielo Descarguita ahora Aunque no me toco mucho la... Vamos Vamos, señora No me jodas Por favor Es como que me está tocando Mucho los huevos ¿Sabéis lo que os digo? Ese momento en el que Tienes que ganar la partida Porque te estás dando cuenta Que eres superiormente Lo estoy humillando Vale, el mago tiene que estar aquí Primera descarguita Ahí Está A ver Como me tocas los huevos tú, eh A ver A ver qué te parece La tocada de huevos Que te acabo de meter Otra princesita por aquí Que siga molestando Princesita se carga a todos Mada de hielo Y tengo una descarga Solo pido que no me cargue al mago Vale Está cagándola, ¿no? Necesito regenerar algo de elixir Claro 127 129 Poco a poco Poco a poco La princesita sigue pegando allí La princesita sigue pegando allí Mago, no te lo cargues Uy, ya me había hecho el focus Tío, me está poniendo enfermo, eh Vale Eso mola Apá Cuidado que voy Va a tocar los huevos el puto hielo, eh Increíble Que no tengo huevos Que no tengo huevos Ya si no tenía que haber esperado Y hacer el buen bocón bontero, tío Desde atrás Aquí Olvídate de eso Porque de verdad Olvídate de eso La estás cagando La estás cagando Pero nivel infinito Tiene la de esto de 129 ¿Qué coño voy a estar cagando? Venga, va Motivación Que se regenera aquí todo Todo Quiero todo Vale, la tengo ya O sea, ¿por qué no lo he pensado esto antes? Es que soy pésimo, no Lo siguiente Vale Y... ¡Puto suelo! ¡Hala! Que me ha hecho sufrir más que la vida Me ha hecho sufrir más que la vida Segunda victoria No, ¿la primera? ¿La primera? ¿Qué hemos hecho aquí? Ya no me acuerdo Vale, segunda victoria Bien Vamos, balajita Vamos, no me falles La descarga ¿Por qué no lo he pensado antes? Estaríais todos arrancando las venas de... De todos los lados ¿Qué enfermedad tengo en la cabeza ahora mismo? Ya preparo aquí los duendes Que sé lo que se va a venir Hostia No, no los preparo Toma Por pito Le das otra Vale, me gusta Cuando me haga focus a la torre En este momento los adultamos No me mata ninguno Y me cargo a los dos fácil Vale, guay Desperdizas un poco de vida de torre Y ya está Vamos con ello Empezamos con el wombo combo Tenemos que saber lo que lleva Para saber lo que lleva Hay que ponerlo en situación extrema Que lleva ola de fuego Estamos puteados Lleva el cohete Más que puteados Bueno, no creo que haya salido del todo mal Un poquito, un poquito Vale, tú ve ahí tanqueando tú Y yo te lanzo la compañía Lo bueno es para que puedas tocar un poquillo la torre Vamos Ese mago fuera ya, por favor Ese mago fuera ya, por favor Vale Cuidado La princesa podría haber hecho Una cosa muy agradable ¿No? Bueno, perfecto Perfecto o no del todo No del todo Lleva Me da a mí que la voy a palmar Tío Si pongo recolector Me voy a llevar el cohetazo Y cuesta exactamente lo mismo Y además me hace daño Que pongo el recolector aquí Joder, que retimos la mezcla Qué guarrería es, tío, Nacho Esto si no hace daño ni nada, eh Dale una al montaporcos que pille y que entienda el respeto Puto suelo Puto suelo Vale, vamos a jugar a la misma estrategia A ver, a tocar los putos huevos Vamos a necesitar una molestad Tiene que seguir defendiendo y eso mola Tiene que seguir defendiendo y eso mola Vamos a 500 de vida No me lo puedo llegar a creer ¿Pero qué está pasando el día de hoy? En serio, por favor ¿Puedes parar de ser un puto guarro? ¿En tu vida? ¿En serio? ¿Qué mierda? 2-2, tío Estoy jugando tan mal De verdad Consejos Consejos de por qué la estoy cagando No entiendo ¿Qué me están haciendo? ¿Conter todo el mundo? No puede ser Algo estás haciendo mal Póker Estaba jugando perfecto, tío Y me sale con un cohete ¿Y el cohete qué hace? Pues que si te doy el trío mosqueteras Pues ya sabéis dónde acaba el trío mosqueteras Y se lo estaba guardando para el momento cumbre El momento Épico Mira la suerte de la vida, tío Que acaba de sacar el peca detrás Uy, qué risas Uy, qué jolgorios Venga, te voy a echar aquí unos duendes Para tocarte más los huevetes Que se le vaya la vida a ese señor cuanto antes Porque me estoy poniendo un poco enfermo ya Y ya me voy a poner a gritar Los vecinos luego se vuelven todos locos diciendo Pero estás bien, estás bien ¿Me encuentras bien? ¡No! No me encuentro nada bien ahora mismo Venga Vamos a tirar esto aquí Me da algo importante Descargarita por favor Que no nos toquen mucho más los huevos Ya no hacía falta la descarga Quizá la descarga medio segundo más tarde Eh, cuidado con el peconcio El peconcio Hostia, qué risas Qué alegría Qué jolgorios Qué maravilla Qué saber hacer Qué saber estar Tu vida Guarro Que eres un guarro No es un guarro en el fondo Ya todos me parecen guarros La princesita no me la tocas La princesita ni se te ocurra El peconcio me da tiempo a sacarlo No, vamos a empezar a jugar Bien, para algo tenemos un recolector Porque la baraja es muy cara Póker Si te has puesto un recolector Es porque quizá en una partida Te diste cuenta de que no ganabas Porque necesitabas más el... Gracias Por favor, un like a este vídeo Para el tratamiento psiquiátrico Que voy a necesitar después de este vídeo Os lo agradecería eternamente Gigante no lo hay por la izquierda Cataclón, tío O sea, esto es el ostión padre Póker, no digas tacos Me cago en la puta No digas tacos Pero estáis viendo qué mierdas De putísimas partidas Uy, qué alegría Uy, qué saber estar Qué saber hacer Qué hijo de puta Bueno, en el momento No vamos a meter la descarga Si total Un ostión de huevo ya lleva seguro Vamos a intentar aguantar Ahí llega ahora Ese es bueno Trigaco de mosqueteras Para tocar los putos huevos Hasta el infinito y más allá Ahora qué Vas a defender con tu madre, ¿no? Vas a poner ahí a tu madre Vas a vender a tu madre Eh, cuidado Cuidado que no hago daño A un le hago daño Le hemos hecho bastante daño Vale, bien Ahora me entra el bolón de fuego Lo siento estar tan así Pero es lo que hay Cuando me pongo muy nervioso Madre Es como la peor decisión de tu vida Métele a los Los virgentes Está todo mal Lleva a descargar Y después de un ostión Ya creo que no voy a poder Bien, 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 bien Eh, eh, cuidado Estamos perdiendo el exil ¿Qué está pasando aquí? Acaba de gastar la bola de fuego Sonrisas Acabamos de pensar bien Con la maldita cabeza Estoy tirando todo mierdas, eh O sea, aquí me saca algo cebado Y me revienta A ver, necesitamos Reventar a este hombre Vamos, vamos, vamos Acabas de perder la partida, señor Espérate, espérate Que yo tengo un nom para esto, eh Tengo un nom para dejar las torres siempre Tocadísimas A ver, voy a llamar la atención aquí atrás Hola, ¿qué tal? Estoy aquí Vamos a tirar la princesita Tenemos una descarga Que se va a comer también el mago Y... Uy, qué risas Uy, qué maravilla Uy, qué saber estar Qué saber hacer Qué puto suelo más elevado que te vas a llevar Sácame guarrillas Tírame lo que quieras Que estás en el puto suelo Señor, está usted en el suelo No me lo creo, póker Vamos a entrar aquí a la derecha Una princesa para llamar la atención Porque se va ¡Pah! Puto suelo Chispazo In the face Vámonos 3-2 victorias Ya estaba cojonado Ya estaba con los huevos aquí No sé qué está pasando hoy Os lo digo en serio Tema importante Ya sabéis que en los torneos Tenemos un nivel máximo de cartas Y sí, tengo el P.E.K.A.L. nivel 5 No me sirve para nada Tengo las tristanitas Mosqueteras para la gente que no juega al LOL A level 8 Y las... Se me ponen al 100 Entonces es como... Cofre gratis Como que estoy un poco puteado Y voy a jugar una partida normal Tengo el cofre de coronas Igual mañana tenéis otro vídeo de Clash Royale Porque como me voy Te voy a... ¡Au! ¿Por qué? En el último vídeo de Clash Royale Hice un twerk En este me meto hostias en la cara Pierdo los estribos Os prometo que cuando yo firme el contrato de YouTube Que te digo ¿Quieres ser YouTuber? Y dije Sí, quiero ser YouTuber Nunca pensé que iba a pasar esto en mi vida Lo del twerk Y lo de pegarme hostias en la cara Y todo este tipo de cosas Hacen que pierda bastante la cabeza Qué alegría Qué alegría Algo para que llame la atención Porque desde luego Mi Tristanita No quiero que me la toque Ni Sampitopatín Cuidado que me está haciendo focus Relentizamos Bien hecho Puto suelo El intercambio Ha salido muy bien Tiramos Una princesita Todavía no sabe Nuestras dos cartas Mágicas Ahora igual ya nos toca Bastante los huevos Pero vas a ver una de ellas Hola Soy papá El padre Padre Ahí está Ya ves tú Cómo echo de menos El level 5 Macho Trío de mosqueterita Si me diera tiempo Y lo sacara Igual se llevaba el susto Pero es que va a ir tan solo Vale ¿Sabéis qué? Vamos a vender Vamos a vender el peca Lo sé, lo sé Sé qué vais a decir Pero estás loco De verdad Qué risa Sí, ríete, ríete Mira Ponemos por aquí esto Y cuando te saque el trío de mosquetera ¿Sabes dónde se va a ir Tu horda de esbirros? Al puto suelo Compañero Pero al suelazo A ver, necesitamos cosas que ralenticen y toquen bastante los cojones Como por ejemplo Un malete de hielo ¿Qué te parece? ¿Me vas a tocar la torre? ¡Apá! Y el peñazo Viva Bueno, peñazo no hace mucho por suerte Peñazo no hace mucho por suerte Voy a apurar bastante Es que antes he tenido que sacar Hasta cagando todo el rato con eso Por mí ha encantado Vamos a meter una descarga para apoyar un poquito a la tristenilla Ahora sí que sí Empezamos a sacar ya cacharros Me va a tocar un poco la torre Es que no quiero gastar estos dos Por nada O sea, los iba a malgastar Vale, quedan nueve segundos Cuidado que se va a llevar un sustamen muy elegante Tres segundos Tiramos esto para que no me tire todavía Quiero los esbirros O sea, es que lo que quiero son los esbirros Hola, buenas tardes No te preocupes Que ya sé que te vienen los esbirretas por aquí Vamos a meter aquí una descargueta Antes de que sea de más tarde Esto hace focus Cuidado, cuidado, cuidado Que los esbirros igual sí que duran Le da uno Le da uno Confirmamos Le ha soltado un peñazo Y bastante más Bien, me mola Ahora ya no mola Voy a meter aquí el peca No quiero que me toque En absoluto Eso Vamos a tirar esto por aquí en medio Perfecto O sea, es perfecto Están reventándolo mutuamente Voy a tirar una tristenita por aquí Voy a tirar esto El mago Y me encargo de preparar La descarga Porque en un momento de estos Viene perfecto tirarla Vale Su torre está mucho más tocada Vamos a preparar el siguiente ataque ya Que es ya O sea, es ya Literal Casi le gano ya O sea, si hubiera Pollado con todo Seguramente le habría ganado Tiene bola de fuego No, me lo estoy inventando Completamente Eso no va a llegar A ningún lado, señor No va a llegar A ningún lado A ver Vamos Tengo una descarga preparada, eh Ahí va Descarguita Sí, señor Ganamos la partida Perfecto Jugando bien Póquer Pensando con el elixir Y con los huevos Hay que hacerlo con las dos cosas Muy importante Venga, 4-2 Vamos 2-2 Era la peor partida de mi vida ¿Por qué haces esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hora es? Madre mía Si es que pasa el tiempo volando Esta vida es una mierda Gente Aprovechar la vida Que después Jugando a videojuegos No se Vais a pensar que estoy mal de la cabeza hoy Sí, estoy mal de la cabeza hoy Dejarme en paz Soy feliz ¿Por qué no vas a venir? Izquierda o derecha Pues me la voy a jugar ¿Por la izquierda? Pues no Viene por la derecha El problema es que Él debe estar igual que yo Si esfuerzo No, voy a defender el P.E.K.K.A El P.E.K.A Del tirón Con 9 Dale, suéltame ya el elixir Que si no perdemos, compañero ¿Vale? Y un madito de hielo Va a estar bastante Vale, vale 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 Los barricinos Descarga que no me lo... Mate Vale Soy el mejor jugador de... De... Clash Royale del mundo Soy el mejor jugador de Clash Royale del mundo Tristanita ¿Qué Tristana? Me invento los nombres ya Pero me da igual Lo único que tengo que hacer es defender Tal y como le está haciendo Vamos a poner otro recolector Él tiene que defender Está puteado Me saco un mago ¿Y qué tengo yo? ¿Para contrarrestar el mago? Fácil Mago legendario ¿Por qué no? Ahora lo voy a tirar En un momento cumbre Para que tanquee todo Ralentiza, compañero 5 delixir por 3 No me tocas ni torre Te vas al puto suelo Yo también Pero el cambio ha sido bastante elegante Vamos a volver a hacer el ataque por la izquierda Ataque por la izquierda Vamos a repetir exactamente lo mismo Lleva el cohete Lleva el maldito cohete Puedo forzarle a que tire el cohete quizás Guardando muchísimo elixir Vale, ahí viene Tiene que tirarme ahí el cohete O sea, estás obligadísimo, macho No tiene para el cohete No tienes para el cohete, compañero Tiramos otra mosqueterita Ahí viene el cohete Madre, vaya ostión, eh Vaya ostión de alegría y de felicidad Pero cuidado ¿Qué son las risas? Le bajamos la vida a 1500 Me apuesto Nada porque me ha sacado ahí un parguela Vale, vamos a tirar por aquí esto Vamos a tirar por aquí un tri de mosqueteras Solo quiero defender O sea, me conformo Lo hemos hecho genial Hemos jugado bien la partida Vamos a tirar aquí los duendecillos Que sean ellos los que tanqueen Por favor, no me metas otra Perfecto No voy a sacar nada importante Estoy súper contento con esta partida Súper contento Ha sido un loco de la cabeza Podría ganar la partida si me hubieran dado tiempo Estaba ganada completamente Quinta victoria Había puesto de objetivo Siete Cuidado que se viene Póquer Cinco victorias Vamos, vamos, vamos No dabais un duro por mí Lo sabéis todos No dabais un duro por mí No habríais hecho una apuesta de que llegaba a cuatro Porque íbamos 2-2 Sin embargo, esto sigue estando en fire Y me toca el chino friki Ya verás tú Los chinos siempre llevan una torre infernal Pero bueno, llevo la descarguita para dar el susto A ver, una mosquetera No quiero perder mucho el exil Bien, buena mosquetera Por cierto Sabemos que te hace el mayor counter de la historia A tirar a un mago legendario detrás Y espérate Espérate Que he sacado al padre Ya O sea, lo he sacado ya Debería haber hecho esto Sí, sí Magnífico Vamos Lo he hecho mal Lo he hecho fatal Ay, 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 ay Pega ya desde ahí, eh Tú detrás tranquilamente No tiene ningún tipo de prisa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Para esa señora que va a estar pegando el exil Durante muchísimo tiempo Pues nada, pues igual sacar el padrero ha sido la mejor opción ¿Quién daba un duro por mí? Los tonticos Porque ahora ya Nademos Nademos todos ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Me saca el exil por un tubo Tiene aquí una lápida Toca huevos Y me ataca Pero tengo para defender Me gusta Me gusta saber eso Esto en solo se va a ir apañando Si consigo llegar al 7 Me das uno más Joder No sé si me ha dado uno más Ya estoy en otro mundo Paralelo Completamente Acaba de gastar Es que no sé si me ha visto el trío de mosqueteras Vale, vamos a hacer el wombo combo ahora, eh Ahora que va con todo Tirar el trío de mosqueteras Pero tengo que ahorrar para el trío de mosqueteras Póquer Sé inteligente Tienes que guardar para reventar ese hombre cuanto antes Llevar la descarga también Por favor, tranquilízate Te va a tirar mierdas Te va a putear mucho este P.E.K.A. Pero el P.E.K.A. está hecho para tanquear Mosqueteras ¿Qué me dices ahora? ¿Te gusta la idea, eh? P.E.K.A. igual se me va el puto suelo Pero es que después vas tú Después vas tú, señor ¿Dónde es? Hola, buenas tardes Otra mosqueteras No puedo, no puedo Perdido No puedo, no soy capaz Chavales, lo siento O sea, no sé cómo ganar a esta persona No lo sé El saboso del ama Es como el mayor toque a huevos del universo P.E.K.A. Te vas a tener que poner encima de él Apartadlo Estaba atancando las dos Va a ser la última No voy a llegar Ni siquiera ¿A qué has tirado esto detrás? A lo mejor estrategia de el mundo ¡El rayo! Rabia Rabia, tío O sea, había perdido dos Dos, dos He ganado después Tres seguidas sin problemas, tío Esa era la estrategia Ganar tres, perder una Ganar tres, perder una Ganar una y perder otra Cofre A ver Quémelas Cinco mil de oro, eh Cuidado Cien gemas Cinco mil de oro Lo veo bastante agradable Dos montapuercos Dos choza de bárbaros Dos torre bombarderas Tres gigantes Tres buenas de fuego Seis magos Una épica ¿Me puede soltar una legendaria aquí? No puede No solo no puede Chavales Me piro Me despido a vosotros Como siempre Espero que os haya encantado este video Like favorito Y nos vemos en el siguiente Gema gratis en la descripción Reventad el botón de like Donarme muchos dineros Con muchos ceros al final Para que me pueda ir de barcos y putas Porque todo el dinero que estoy ganando De YouTube Es broma Os quiero Adiós